Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. ¿Cómo están? Este es el segundo vídeo del día, esta vez vamos a hablar de nuevo de Yumi Cells, pero vamos a hablar de cuándo sale la segunda temporada de Yumi Cells. Como sabrán, hoy 30 de octubre se estrenó recientemente el capítulo final, el 14, donde vimos cómo Yumi y Wong se dejaron y terminó muy triste. Pero, ¿qué sigue después de esto? Aviso que este vídeo convirtió muchos spoilers, tanto del drama como del Whipton, así que están avisados. Sabemos que el drama de Yumi Cells está basado en el Whipton del mismo nombre, donde, obvio, van muy adelantados y tengo que decir que no lo leí mucho, y que en español encima todavía no está completo. Lo que sí sabemos es que Yumi, después de que termina con Wong, empieza a salir con Bobby, vemos que sale en un tiempo, y después Yumi termina con Bobby, porque él se había ido a trabajar lejos, me parece, y la distancia empezó como a desgastar el amor entre ellos. Y aparte, Bobby se confundió con una compañera, entonces todo esto hizo que Yumi lo deje, o por lo menos eso es lo que me pareció leer, escuchar, me pueden comentar algo en los comentarios, si me equivoco, si es así, si no. Esto se va a poner feo. Así que bueno, yo creo que la segunda temporada se va a tratar más sobre eso, y sobre cómo lleva el duelo, Yumi, y la relación con Wong, porque obviamente Wong va a seguir apareciendo en la segunda temporada, por más que quizás Bobby va a tener más protagonismo. Cielos, ¡qué macizo! La cosa es que la segunda temporada es un hecho, ya se está grabando, de hecho, estuve investigando, y varias páginas dicen que es un milagro que Yumi Sells tenga una segunda temporada, ya que sabemos que los dramas coreanos son concebidos para solo una temporada. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Últimamente los dramas de Netflix son los que tienen más temporadas, pero no todos los dramas sirven para eso, la verdad, porque ya sabemos que hay dramas que los estiran mucho, y la verdad que pierden su esencia. La cosa es que el director del drama Yumi Sells, ya desde el estreno de la primera temporada, había dicho que la idea de él era que Yumi Sells tenga varias temporadas, una, dos, tres, incluso más. La segunda temporada se aprobó, a pesar de que en Corea el drama no tiene mucha audiencia, ya sabemos que para Corea lo más importante es que tenga audiencia allá en su país, no tanto Latinoamérica, Europa, otros países, sino su país. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Ya sabemos de muchos dramas que no tuvieron éxito en Corea, como son Eres Mi Estrella, Voice Over Flowers, que a nivel mundial sí tuvieron mucha repercusión, mucho rating, pero que a veces, y en el país de ellos, no tiene el éxito que están esperando, para ellos no cuenta como un éxito. ¡Ustedes me dan asco! O sea que sabemos que la segunda temporada se aprobó, a pesar de que en Corea el drama tiene una muy baja audiencia a nivel nacional que apenas llega al 2%, que es muy poco, cuando la competencia hace 9%, 6%, 16%, entonces es muy poco lo que está haciendo el drama, la verdad, para la calidad del drama que es. Y acá en Latinoamérica el drama es tan popular que seguro tendría más rating, ojalá lo compré Netflix y así hacen muchas temporadas más y ven el éxito internacional que va a tener el drama. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. Ahora vamos a lo que estaban buscando y a lo importante, ¿cuándo se estrena la segunda temporada de Jumicels? Estuve leyendo e investigando por varios lados... ¡Qué agradable sujeto! En algunas páginas dicen que el drama se estrena a principios de año, o sea enero. En otros lados, en otras páginas, dice que se estrena entre abril y mayo del 2022, y estuve viendo que en la página web Pandrama, donde se suben varios dramas subtitulados, figura que se estrena el 31 de Diciembre, o sea que sería nuestro 31 de Diciembre o nuestro 1 de Enero. La cosa es que uno de esos dos días supuestamente se estrena y en la página está puesto así. Ahora sí viene lo chido. La cosa es que no vamos a tener que esperar tanto para ver el drama de nuevo, para ver su segunda temporada. Yo creo que, así sean dentro de dos meses o seis meses, está ahí al caer la segunda temporada. La verdad que yo no creo que dejen pasar tanto tiempo, más si la primera temporada no tuvo tanto rating. Espero que la segunda temporada mejore en el rating, porque la verdad que el drama se lo merece porque fue fenomenal. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Así que bueno, les quería traer este video cortito para ustedes, para que sepan un poco más sobre la segunda temporada de Yumi Cells. Espero que les guste el video, si es así no olviden dejar su like y suscribirse. Espero que les guste este video informativo pequeño sobre la segunda temporada de Yumi Cells. Y si sé más al respecto seguramente traiga otro video al canal. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chau! Adiós, vaquero.